Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Ya algunos de los que estáis aquí ya nos conocéis. Somos los de Webinar Prospector. Cada día estamos sonando bien del equipo Expansión. Y, bueno, a partir de aquí somos un grupo de emprendedores donde creamos sistemas para las personas para que puedan trabajar en Internet, tanto si conocen un negocio, tanto si tienen un negocio físico, como si se están iniciando en Internet o están en Internet, que la mayoría de personas pues pierden el tiempo en Internet buscando el santo grial que no existe, ¿no? Hay que tener un sistema y con los años nos hemos dado cuenta de que hay que adaptarlo al perfil de cada persona, ¿no? Una persona puede arrancar con más cosas, otra puede arrancar con menos, uno necesitará un año, otro necesitará seis meses y otro quizá en 24 horas ya empiece a generar sus primeros ingresos, ¿no? Pero sabemos que Internet es para todos, pero no todos sirven para Internet, ¿no? Y hay mil cosas, ¿no? Nosotros hemos pasado por muchas y hemos llegado a la conclusión de que podemos dar muy buena formación en todos los campos, desde tener herramientas, crecimiento personal, ventas, las partes jurídicas, crear una empresa, contabilidad, consultoría, todo lo que una persona pueda necesitar dentro de Internet. Para eso hay que aplicarlo según el perfil. Encontraréis enlaces donde podéis agendar una cita gratuita, encantadamente estaremos 30-60 minutos para valorar qué tipo de persona eres, qué tipo de negocio eres y cómo se puede introducir en Internet, ¿no? Y bueno, con esta pequeña intro el título era un poco gracioso, que era Robert como puede ser un Kiyosaki, ¿no? Me he pasado un fin de semana espectacular, he estado en el evento de Robert, allí nos hemos juntado muchas personas, que seríamos unas 700 personas, dentro de estas 700 personas, pues unos 10 o 12 ya la hemos conocido del equipo y de los negocios que hacemos, ¿no? Y bien, aparte de absorber conocimientos, pues es un sitio para estar y conocer nuevas personas y abrir relaciones, ¿no? Para esto es importante ir a los eventos, sobre todo para abrir muchas relaciones, ¿no? A Robert, cuando le pregunté cómo hay que ser un Kiyosaki, pues bueno, es impresionante la empresa que ha construido este hombre, ¿no? Como todos, es un hombre de éxito y habrá foros que lo critiquen, foros que no lo critiquen, foros que están de acuerdo, foros que no están de acuerdo, ¿no? Pero lo que sí que me llevé yo es de que es un hombre que, de la nada o de lo que fuera, arrancó un imperio que, bueno, un imperio donde facturará o meneará mil, mil, dos mil millones de dólares anuales, ¿no? Nos habló de cifras muy grandes, sabemos que hay empresarios más grandes y etcétera, ¿no? Pero allí tiene un fantástico equipo, vinieron cuatro personas, por la parte que era el abogado, la parte que lleva todos los temas jurídicos, el que tiene de financiero, el que lleva los numeritos y sabe cómo encajarlo, y luego también el contable o el crack donde busca las ofertas de compra y venta, ¿no? Ellos están enfocados en el mercado de las bienes y raíces. Los libros de Kiyosaki, pues ya nos comentó que era un 3% de los ingresos que él tiene, ¿no? Y, bueno, es otro mundo, es otro nivel y otra cosa, ¿no? Que, bueno, pues para la gente que trabaja con más de seis cifras, pues es interesante el campo de Kiyosaki, los bienes a raíces, ¿no? Nosotros, como estamos todavía entre las cinco llegando a las seis cifras, y algunos los hemos pasado, pues, bueno, no es lo que necesitamos, ¿no? Es otro nivel, Kiyosaki. Una persona muy seria, agradable, compartió, pues, bueno, la grandeza de la mujer que tiene, que fue la que arrancó con los libros y escribieron, y, bueno, allí fue creciendo y formando su equipo, ¿no? Y, bien, un evento que, pues, cuesta un dinero, quizá para algunos no se llevaron lo que se esperaban, porque también, pues, había mucha venta por medio, pero, bueno, en definitiva, yo que he estado con muchos eventos, había muy buenas personas para abrir relaciones, y abrimos relaciones. Yo os aconsejo que cada vez que os podáis escapar a algún evento, pues, contactaréis con personas, ¿no? También me di cuenta que, desde el punto, desde las personas que trabajamos en Internet, pues, era un evento de mucha gente al estilo cavernícola, ¿no? Las tarjetas, los folletos, hablar, teléfonos, todos hablando todo el día por teléfono en los pasillos, y yo, pues, bueno, entre mí pensaba que bien, Antonio, que lo haces todo por Internet, ¿no? Porque Internet, una vez montas tus negocios y tu sistema, todo está muy automatizado y dispones mucho tiempo para ti, ¿no? Importante ir a ver Robert Kiyosaki. En mi valoración le pondría un 5, ¿no? Si no es por la parte de las relaciones que haces, pues, bueno, lo que compartió no deja de ser lo que ya se ha hecho toda la vida, ¿no? Invertir en oro, invertir en plata, buscar el mejor precio en una oferta, elegir entre 500 ofertas una, esa capacidad de poder absorber muchas ofertas en tus bienes y raíces, que es compra y venta de apartamentos, hoteles, casas, fincas, empresas o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona que conocéis vosotros que trabaja en este campo, pues, más o menos, es lo mismo, ¿no? Lo que es, menea mucho dinero y, bueno, y me quedé con ese equipo que llevaba, ¿no? Un gran equipo, un gran equipo que ya llevan 16 años trabajando y, bueno, pues, me quedó ese sueño de lo que estamos aquí haciendo desde Expansión, ¿no? Que estamos consiguiendo también un equipo donde ya varias personas llevamos, pues, dos, tres, ya con Guillermo, pues, ya habrá pasado cuatro años, ¿no? Nos estamos haciendo viejos con Guillermo, ¿no? Los cuatro vamos para el quinto, más o menos. Vamos para el quinto, ¿no? Y, de momento, pues, lo llevamos bien y cada vez hacemos las cosas mejor. Nos falta mucho, pero ya os he dicho de entrada que nosotros estamos en el nivel de cinco, seis cifras anuales, ¿no? Entonces, lo que hace Robert no tiene que ver nada con nosotros, ¿no? Hay cosas en Internet donde se genera más rápido dinero y eso, pues, ya da paso a otras cosas, ¿no? Saludos, Javier. Bueno, y bien, tres días son agotadores porque se empieza desde las ocho hasta casi ya las ocho de la tarde o casi las nueve. Todo el día no podíamos filmar, no podíamos hacer fotos, pero, bien, muy bien. Me gustan los eventos, me gusta la gente que te encuentras y, sobre todo, pues, hay mucha gente que piensa como nosotros, ¿no? Que, bueno, que es muy positiva, con ganas de ir para adelante. Robert es una persona muy positiva, no solo por lo que tenga, ¿no? Pero ya el hombre es mayor, pero estaba contento y transmitía, ¿no? Me gustó, me gustó el carácter de esa persona. Hola, chef, xdx, me estás saludando, no sé quién eres. Bueno, que me pierdo. Robert, con que os leáis el padre rico, padre pobre y alguna cosa más, os gustará y os comprenderá, pero no es el camino que utilizamos aquí dentro de Internet, ¿no? Era asistir al evento de Robert, pues estaba la entrada entre 600 y 1.200 euros la entrada, ¿no? La sala se quedó un poco pequeña, la logística de los lavabos era muy justa, pero, bueno, nos fuimos apañando, ¿no? Gente que salió muy contenta y otra gente que no. Es así. Ya se sabe que en la vida el 50% de los conocidos serán amigos y el 50% serán enemigos, o sea que para adelante. Y bien, bueno, viendo ese gasto, viendo, pues, bueno, que sí, absorbes ideas, pero ya os digo que es para otro nivel. Cuando tengamos las siete cifras ya trabajaremos el tema de los bienes y raíces, pero hoy por hoy, pues no podemos comprar ni casetas de perro, ¿no? El negocio lo tenemos dentro de Internet y desde Webinar Prospector, hoy no daremos diapositivas ni PowerPoints, sino vamos a hablar de tú a tú, de hombre a hombre, de mujer a mujer, ¿no? Te das cuenta, yo he estado, tanto como en Guillermo, en muchos eventos, he comprado muchos cursos que siempre suele ser lo mismo, ¿no? Con una coma más, una coma menos, y durante estos cinco años me he gastado mucho dinero queriendo aprender y te das cuenta que al final es todo lo mismo, ¿no? Formaciones que a lo mejor pagas unas mensualidades, pero luego te encuentras que necesitas otras herramientas, te encuentras que estás solo, te encuentras que todos son vídeos, te colachas con la información y no acaba de funcionar, ¿no? De aquí a lo que hemos llegado a la conclusión de hacer planes personalizados para las personas, ¿no? Que una persona, pues a lo mejor, según su situación económica, según sus conocimientos, a lo mejor con mil dólares tiene bastante para empezar, pero a lo mejor es muy avanzado y necesita cinco mil, porque durante la etapa de Internet Marketing os vais a encontrar con muchas cosas, ¿no? No solo que necesitas un autorespondedor, que necesitas tus páginas de captura, tus cartas de ventas, tus servidores, cursos de Facebook, cursos de Twitter, cursos de todo, que es lo que suelen dar en todos los sitios, ¿no? Necesitas la experiencia de los que ya llevamos tiempo en Internet y no deja de ser algo sencillo cuando sabes el camino que tienes que tomar. Además, te puedes gastar dinero en cursos de cómo hacer libros, en cursos de cómo hacer correos, de cómo hacer e-mail marketing, de cómo hacer video marketing, cursos y cursos y cursos a 297, 497, 2.997, y que está absolutamente todo, ¿no? Esto es una profesión, y en esta profesión, pues lo que tienes que hacer es aprender y guiarte con los que tienen resultados y ya tienen una experiencia en Internet, ¿no? Por eso de aquí, desde aquí lanzamos estos planes personalizados. No hay precio definido porque todo es según con la entrevista de la persona, según el negocio que tenga, según la persona, si no tiene ningún negocio y quiere experimentar en Internet, quizás son personas que vienen del multidivel. He estado contactando con muchas personas en este evento de Kiyosaki. Algunos serán parte del equipo. Estamos a mitad de la negociación. Y, claro, ves que todas estas personas pierden mucho tiempo en gasolinas, reuniones, y lo que más te das cuenta es que están desorganizados. Pero no porque no quieran hacerlo bien, ¿no? Sino porque no tienen un sistema, un sistema automatizado que a todos les llegue la información, que en un disparo todo el equipo sepa que está el Kiyosaki, que tenemos el descuento, que nos podemos juntar en el hotel de aquí, que nos podemos juntar en el hotel de allá, o la información de la empresa, la oferta que se puede lanzar, la herramienta que utilizaremos, cualquier cosa, ¿no? Estos negocios, pues bueno, cada día son más difíciles hacerlos a pie, con teléfono, hablando con personas. Es igual el tipo de negocio, ¿no? Hoy necesitas tener identidad digital. Igual que la tiene el banco, Kiyosaki, las grandes empresas, las tenemos que tener todos los que estamos en Internet. Autónomos, pequeñas empresas, artistas, grupos, tienen que tener una identidad digital. Y esta identidad se consigue trabajando bien dentro del Internet, y utilizando las redes. Hoy, muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas, no apuestan en Internet, ¿no? Como mucho, su página web, pero creen que las redes es algo para pasar el ratillo, para el cuchifuchi, y bueno, y los mierdaviles, y los juegaviles. Y no es así. Las redes es una máquina, no una máquina, una mina de sacar dinero. Pero tienes que saber trasladar tu identidad digital a Internet, y a partir de aquí, ganarte las visitas de tu nicho, encontrar el público que se parece a ti, a tu producto, a tu manera de pensar. Porque si algo también hemos detectado estos años, que la gente que ya llevamos tiempo trabajando juntos en equipo, tenemos una relación muy directa en nuestra manera de pensar, y en nuestros valores, ¿no? Nos damos cuenta de que, bueno, pues hay que tener compromiso con todo, hay que tener seriedad, hay que tener disciplina, hay que enfrentarse con las preocupaciones que todos tenemos, con el mal rollo que todos tenemos. Yo no, ¿eh? Pasé el proceso. Y esta parte, pues, la quiero transmitir y dentro de que ya montamos un negocio, una identidad digital dentro de Internet al perfil de cada persona tuneado, que haga las cosas bien, que sea consciente de que no es un negocio de botones mágicos, porque no lo es. Las personas que he conocido con mucho éxito en Internet han pasado años pasándolo mal, ¿no? Y, bueno, te caes y te vuelves a levantar. Y tanto Guillermo como yo, Laura, Cristian, ahora no me vienen a las mismas personas, ¿no? Todos hemos tenido muchas caídas en Internet. Lo importante es avanzar para adelante, ¿no? Desde Expansión somos un equipo que estamos para el momento que se te caiga, pues, levantarte y, bueno, ayudarte ese aliento y tirar para arriba a la cima porque, como cualquier negocio, ganar mil, dos mil dólares, tres mil, pues, es relativamente, para mí, muy fácil, ¿no? Pero no es esta nuestra misión. Nuestra misión es llegar a pasar las seis cifras, hacer unos Kiyosaki y es la forma de poder ayudar a muchas personas. Dentro de Kiyosaki seguro que hay personas que le critican porque a lo mejor compra subastas y a lo mejor desahucia a los ecologistas para aquí, para allá, pero, bueno, él mueve un montón de dinero, genera muchos puestos de trabajo y da muchas donaciones porque allí pues nos explicó, ¿no?, con las fundaciones y con las cosas que ayudan, ¿no? Entonces, para mí, es una gran persona. Es una persona muy positiva pero hubo un detalle que dijo que quizás muchos no prestaron atención, ¿no?, pero dijo que también era muy pesimista que tal como estaban los tiempos, él era amigo de Trump, bueno, explicó la historia con Donald Trump, con Obama, él es antiimpuestos de hacerlo de la manera legal que se puede hacer, al menos en Estados Unidos y, bueno, en cualquier país también, de qué manera legalmente que el gobierno no nos joda con los impuestos, ¿no? Pero hubo un detalle que dijo que a pesar de que sea muy positivo, era muy pesimista y para eso se había gastado no sé si 400 millones de dólares, una cifra que dijo muy grande, en comprarse una isla escondida en el Pacífico y un barco preparado con filtros de agua y todo por si estallara algo en el mundo, ¿no? Cualquiera que se ponga en foros de economía y etc., pues ya se sabe, ¿no? Que si el dólar está pendejado, que si el euro está pendejado, que si los árabes de eso, bueno, nadie tiene, bueno, nadie tiene, va a pasar un crack, no puede ser el chollo que hay, ¿no? Pero bueno, ya vendrá y nos adaptaremos, ¿no? Como humanos que somos, no somos supervivientes, ¿no? Sino somos adaptadores al cambio. Llegó internet, era increíble que dijeran que se podía trabajar de internet y hoy por hoy millones de personas trabajamos por internet, millones de personas están creando nuevos negocios, nuevas cosas, increíble, debemos estar todos en internet, a unos nos costará más, a otros nos costará menos, pero cada vez hay negocios más sencillos de hacer, negocios más fáciles para ganar dinero, que sí o sí debes estar y guiarte por un equipo, por un agente que, bueno, pues aquí estamos nosotros con mucha experiencia en los dos campos, en herramientas, en resultados, en formar redes, en ver cómo se caen las redes, en ver que que estás en un negocio, que un negocio deja de pagar, que te tienes que enfrentar con todo el equipo, con toda la gente, muchas experiencias que hemos tenido que vosotros os vais a tener que enfrentar si estáis dispuestos a generar ingresos por internet. y básicamente lo tenemos a partir de aquí saber aplicarlo cada uno en su personalidad. Tienes que cada vez querer más a la venta, tienes que amar a la venta, tienes que ser un creyente de que vendiendo ayudas a las personas, el miedo que tienen la mayoría que van tocados de alguna venta o alguna estafa y piensan que los vendedores pues son malas personas, ¿no? Pero no, tenemos buenos productos para ayudar a las personas, para que trabajen en internet, tienen que adaptarse al mundo de las máquinas, porque la robótica también avanza mucho por otro lado, cada vez menos puestos de trabajo y bueno, lo que sí que hay es que en esta educación que nosotros llevamos pues la llevamos muy divertida, que todos estemos contentos, estamos para ayudar y poca causa más, tomar acción y y bueno, que te hagamos un plan a tu medida, si es que quieres trabajar y ganar dinero por internet, ¿no? Se puede y cada vez es más sencillo, ¿no? Pero debes estar y hacer tu identidad digital que llevará tiempo, si tienes dinero llevará un poco menos, si tienes menos dinero llevará un poco más, pero debes estar en internet y bueno, no quería alargar mucho esto, poca cosa más os quiero explicar ya del tío Saki porque ni se grabó y yo tengo poca memoria entonces cada esquinilla que podía lo que tenía que hacer era abrir relaciones pero bien, el que pueda ir a los eventos los tiene que aprovechar porque con una relación que se abra de seguida está pagado el viaje y bueno, ya tengo una visión de cómo hay que trabajar con más de las seis cifras que espero este año poderlo conseguir y doy paso a mi hermano Guillermo Guillermo ¿qué puedes decir? Si alguien puede comentar algo en el chat Sí, estuvieron comentando cuando el Justo dijo una cosa que me gustó mucho Justo Serrano que estuvo del equipo estuvieron Rizio Sofía Antonio Justo César David Christian Suter Santi Liseras creo que más o menos bueno, Jai Lafarga ¿no? Al final hoy le dije Antonio ¿por qué no cambiamos el tema? Tenemos el tema del KIO Fue muy bueno el título que le puso Antonio Yo quería hacer algunos comentarios respecto a eso ¿no? Porque una de las personas que está acá en la sala dijo a mí me gustan los eventos armar relaciones ¿no? Yo creo que en la medida que vamos juntándonos con personas o en un evento porque se trata de un argumento en el caso del Kiyosaki hablar de es verdad que él habla de cifras que no creo que nadie acá todos juntos estemos manejando cifras de ese tipo pero lo importante es empezar a caminar hacia ese número ¿no? Entonces yo quería hacer por ahí dos o tres reflexiones de este webinar el primero Antonio es un paralelismo de cómo el Kiyo pone pasta ese es el paso tres cuando estamos ya en el momento de haber ganado mucho como reinvertir ese dinero nosotros que hacemos internet estamos en esa economía digital el Kiyo lo hace desde el ladrillo es decir que cómo la produjo lo produjo desde el primer día con el ladrillo invirtiendo en bienes raíces y nosotros la estamos produciendo en la red y en algún momento cuando esa pasta se empiece a producir y lo juro por mis hijos que yo estoy buscando ahora no porque en este momento esté invirtiendo en algo que no necesite que esté buscando dónde ponerla pero lo considero acá a fin de año necesito buscar formas de saber cómo colocar dinero para que se produzcan en forma inteligente riqueza ¿no? una máquina de producir dinero entonces yo me quedo con dos o tres consideraciones de lo que habló Antonio primero es que hay que empezar a mirar hacia arriba hacia esa situación donde hayamos producido dinero y ahora veamos qué hacer con ese dinero para que no se te lo coman en impuestos o que al final te patines todo ese dinero porque así como entra también se va porque cuando hay mucho dinero se empieza a gastar más dinero ¿no? somos al menos yo tal vez no he sido un gran financiero en mi vida no me han enojado bien mis finanzas tengo que reconocerlo ¿no? es un gran fallo que he tenido toda mi vida y que estoy buscando formarme ¿no? entonces hoy hablaba con una persona y me dice Guillermo ahora cuando entre me voy a instalar me voy a instalar me voy a instalar un mes cerca de tu casa así aprendemos bien no le dije nada no le dije nada porque no hace falta que estés acá pegado al culo se lo dije en serio tienes que contar con un equipo me tienes a mí tienes un equipo pero te digo cuando tienes un equipo te lo digo en serio no hace falta que físicamente te instales acá para que sientas que te vamos a seguir te voy a seguir yo te voy a seguir persona en mi equipo y realmente lo vas a sentir tu equipo entonces lo que buscamos es un poco fomentar independientemente de la distancia que esté en España esta persona no hace falta que te vengas Italia juro que te vas a sentir arropado y acompañado y guiado en el proceso aún estando a kilómetros de distancia y la otra cosa que estaba pensando es en el en la forma de empezar yo empecé ahora me estoy informando y estoy empezando a poner un poco de cráneo en toda la parte de más la inteligencia financiera ¿no? en previsión a lo que se viene este año y por ejemplo yo ya he sacado un cálculo pero un cálculo después de ya son semanas que vengo trabajando esto un cálculo que se lo voy a compartir exacto por este tema de otro webinar no de ahora pero le digo los números para que lo quede para que se lo quede en la cabeza tengo dos números que compartir con ustedes el primero exactamente mi libertad financiera mensual es de 22.000 más o menos euros esa es la cifra que necesito de libertad financiera mensual y la absoluta para mi jubilación es de aproximadamente unos 5.5 millones de euros eso es lo que necesitaría para poder garantizarme una jubilación que que mantenga esa libertad financiera así que ya he llegado a eso es decir que saber ya qué necesitas pero con precisión absoluta es el primer paso ahora hay que amasar la pasta hay que producirla y yo creo que este año estamos muy bien parados estamos trabajando en el camino correcto para producir dinero para armar el equipo porque al final lo que estamos haciendo es promover equipo esta persona que que estaba hablando hoy me decía que tenía una persona muy pero muy 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 interesada y que podría atraer al equipo unos 15 20 25 personas ¿no? te dije bueno el primero que tienes que dar el ejemplo eres tú comienza con lo que hemos hablado y después esta persona podría estos son los números que manejamos podría darte un potencial de ganancias entre 12.000 y 25.000 euros en poco tiempo es billete así que es como que cada cosita que vamos haciendo cada pasito que vamos dando y cada ladrillo que vamos poniendo como cimiento es lo que va construyendo un poco lo que estamos buscando armar una mejor calidad de vida y construir una libertad financiera que se puede hacer con muy poco se puede hacer con más depende de lo que tiene que cubrir como estilo de vida de cada uno ese dinero ¿vale? así que el range es muy abierto en función al pasado a la edad que tenemos y al futuro que nos queda todavía por vivir y este webinar un poco quería tocar no tanto el Kiyosaki como curso como evento sino empezar a buscar llegar a estar en ese lugar de tener que decidir cómo manejar ese dinero cómo invertirlo inteligentemente o cómo financieramente qué es lo que se enseña en un curso de Kiyosaki al final cómo manejar el dinero todos los días cómo producir dinero inteligentemente y cómo administrar bien ese dinero para que produzca más dinero al neto de los impuestos y posiblemente que no queden pegados más del 70% en los impuestos del 50% que es en Italia que es más o menos la presión fiscal que hay acá en Italia que no te quede pegado más de la mitad así que bueno creo que hay este año creo que ahí vienen buenas cosas estamos trabajando bien con el equipo creo que lo estamos forjando principalmente es que cada uno se sienta que tiene personas muy verticalmente especializadas en ayudar realmente obsesivamente a la persona que ingresa a que obtenga el resultado que se espera obtener que convenimos que puede lograr o que quiere está buscando lograr con su negocio y esto es un poco el objetivo de este webinar que se sientan acogidos que se sientan propietarios de un equipo que puedas decir yo tengo en mi equipo trabajando también para mí a Antonio a Guillermo a Laura a Cristian a Unjusto a todos los que están en la sala sobre todo los de nuestro equipo y a los de equipo que hacen parte de nuestra grande familia que son las mentes maestras de las personas que hemos forjado este modelo de negocios para que todo el mundo se pueda jactar diciendo que tienen personas de mucho espesor profesional en forma vertical trabajando para uno si hace falta asesorándolos en lo que sientan que ustedes necesitan tener asesoría o que tengan un respaldo psicológico porque sabes que detrás tuyo hay un Antonio Sembrano una Laura Robinson un Cristian Suter un Samuel Rojas una Lidia de México que es muy buena joder esa mujer es excelente marquetera es muy buena copia es muy buena redactora tenemos a aquí me quedo afuera bueno no sé creo que hay creo que los sí nombrados a todos de alguna forma lo que estamos forjando es que a Luisa Chardi que está en Argentina joden también un gran una gran promesa marquetera porque la edad de él ojalá yo hubiese iniciado a hacer negocios en red no lo inicié sin internet pero no los negocios en red tenemos a Abraham desde Perú que es muy bueno es un publicitario como yo es el que estamos forjando un equipo de personas que puedan sentirse que en forma interdisciplinaria tengan algo que aportar a cualquier persona miembro que entre al equipo es el que van a poder contar con mucha asesoría en áreas muy verticales para que se sientan siempre guiados en cualquier aspecto y creo que lo que justo señalaba antes decía el Kiyosaki es el delfín es la cara visible pero al final siempre me han dicho desde chico que en la vida tiene que tener un buen contador un buen fiscalista y un buen abogado y creo que el tío se juntó con unos cuantos buenos de esos y el tío indudablemente sabe lo que hace y se mueve muy bien así que esto es un poco lo que forjamos creo que una de las cosas más importantes que tenemos es el equipo es el valor o el patrimonio más grande que tenemos el negocio lo sabemos hacer bien y el que quiere trabajar con nosotros es porque está buscando unirse a un equipo a personas y a equipos que se tomen en serio los desafíos personales de cada uno y que nosotros ayudemos a que ese desafío se cumpla y que sea hecho con la menor dificultad posible aunque la sabrán porque es así los negocios en red pero sabiendo que va a poder contar con una grande tribu voraz y empoderada para que eso se cumpla así que entonces este era el enfoque que yo le quería dar lo que tenía ganas de compartir y me parecía bueno que Antonio diera hoy este webinar con este tema porque es fresquito porque volvió ayer de Barcelona del evento digamos y era bueno que compartiera algo que fue fresco fue contemporáneo que merece la pena compartir y no obstante todo lo que se diga cuando es muy fácil criticar a alguien pero el día que lleguemos a estar es decir con Antonio y lo sabemos muy bien nos han criticado y me siguen criticando a veces yo me pregunto qué habré hecho qué habré hecho en mi vida para sentir tantos horrores por cuenta mía o de mis antenatos mis padres mi madre sobre todo pero digo para que para criticar a alguien en este caso hablemos de un Kiyosaki o la primera que llegar a ese lugar y después critiquemos todo lo que querramos decir que para mí una persona que llega a esa posición es simplemente para ponderarlo para alabarlo y decir felicitaciones por lo que ha hecho ha hecho lo que quiso como quiso él y armado un juego en el cual decide cada cosa que hace en su santa vida porque está en grado de elegir y después que hayan críticas o que uno esté más de acuerdo o menos de acuerdo primero logremos llegar a ese nivel o algo parecido y después uno puede decir me parece bueno malo me parece que haría mejor peor pero primero lleguémosle a la sombra y después pongámonos a criticar porque yo creo que es de persona inteligente primero tomar todo lo que una persona ha hecho nosotros lo que buscamos es robar conocimientos en el buen sentido de la palabra para aplicarlos pero sin haber hecho todo el camino que hizo él que se ha quemado la ceja por los últimos 20 años el tío así que no sé yo soy más de la idea de coger lo bueno de cada uno y todos tenemos algo bueno y lo que nos gusta basta simplemente decir paso gracias como una una mano de naipes y decir en esta no juego gracias pero tomo sí lo bueno que hay y joder el Kiyosaki es un gran pedazo de máquina empotrada que ha hecho ha abierto el camino un montón de personas que han sabido tal vez marquetearse mejor o peor o tal vez lo sacan con un sabor un poquito más dulce pero el que abrió el camino fue el Kiyosaki y hay que hay que reconocérselo ok así que bueno la educación del sistema en eso también lo demostró es una persona que lucha y va a los colegios y promueve para que tengamos todos educación financiera desde que nacemos porque es lo que todos nos han castigado nos nos dijeron que el listo era el que sabía que Cristóbal Colón llegaba en el año 1492 ese le ponían un 10 y tú porque no lo sabías te quedabas con la chapa de borrico pues seré trabajador y es una anécdota rápida pero creo que todos ya lo sabemos lo que lo que ha hecho la educación se habló de esa parte y también pues ole sus huevos es un tío que tiene dinero un tío que con ese dinero pues bueno falta hace y difícil lo tenemos de que podamos hacer cambiar la educación ¿no? porque es un monopólio tan grande que bueno el que se meta en esa información ya sabe de lo que estoy hablando ¿no? de cómo nos manipulan y quedan nuestras creencias encajadas de que tenemos que ser trabajador pagar nuestros impuestos y como mucho tomarnos un Frankfurt ¿no? y la vida no es así hay salidas hay oportunidades hay ganas de luchar aparte de hacer un negocio trabajar con un buen equipo con gente que bueno que tenemos una emisión ¿no? pues también aportamos nuestro granito a cambiar la educación y que cualquier persona puede generar riqueza dentro de internet ¿no? un hombre que nos ha dado y ahí estará por años ¿no? padre rico padre pobre ¿no? es un libro que todo el mundo se lo tiene que leer ¿no? no es que tu vida sea así y tendrás que pelear para ser ella pero es parte de los libros para que empieces a pensar mejor y y que cada día poder ganar un escalón más a esa carrera que tenemos todos al éxito ¿no? expansión está para ayudaros muy pronto tendréis novedades disculpas por los cambios de servidores y por esta parada porque ya sabéis que siempre hay una lucha detrás detrás de las cortinas ya mañana estará todo en marcha pero habrá nuevas herramientas nuevas cosas de páginas capturas y casas de ventas que serán muy rápidas de montar y vamos a repasar uno por uno del equipo a ponerle su vestidito y desde la cabeza hasta los pies porque sabemos que a algunas personas les está costando mucho yo los veo por las redes quizá están un poco desorientadas pero ahora una vez estén instaladas las herramientas uno por uno va a pasar por el vestuario y a la que le toque una falda una falda una blusa pelo rizado o pelo liso haremos un análisis de todo el equipo y le ayudaremos a arreglar toda su identidad digital hasta ahora nos costaba llegar a esto porque daba mucho trabajo con las páginas que teníamos pero con lo que se va a instalar ahora va a ser muy rápido y os vamos a repasar todo el email marketing todas las páginas de captura los blogs y bueno muchas cosas más que necesitáis todos y las vamos a ir poniendo y los que no nos conozcan pues bueno encontraréis gente de expansión por las redes o podéis en el enlace que encontraréis debajo de este vídeo podéis clicar y tendremos una cita porque esto es difícil de decir entra por 500 dólares entra por 900 dólares entra por 3.000 dólares es difícil porque según el nivel de cada persona quizá con muy poco dinero puede arrancar ¿no? o quizá puede y entonces pues le ponemos el cohete y caña a generar ingresos en un mes o dos meses depende mucho de cada persona y no queremos engañar a nadie ¿no? quiero que sean conscientes de lo que van a hacer y a dónde van a llegar con el plan de negocios que haremos a su medida y a tope con la COPE bueno por mi parte gracias por aguantar a estos dos luchadores que aquí lo vamos a dar a dar todo porque internet la paciencia es virtud de sabios y tenemos paciencia así que este año yo confío que todo esto que cuesta ir poniéndolo cada cosa en su lugar ya empieza a dar sus frutos y creo que que bueno me parece que el camino es bueno y le estamos siempre afinando el ángulo para que trabajemos exactamente con el perfil de personas que tenemos que trabajar ni menor ni mayor que nuestro deseo de progresar con ese tipo de personas y tal vez a veces simplemente no es momento de cada uno de nosotros hablo en general y cuando estamos alineados te reconoces te miras a los ojos y dices tengo ganas de trabajar contigo y tú los miras a los ojos y dices exactamente lo mismo tengo ganas de trabajar también contigo entonces es como que se arma un matrimonio muy natural muy casual como podría armarse una relación de pareja entre hombre y mujer entre dos hombres entre dos mujeres pero es algo que nace en forma instantánea acá está relacionado el dinero el negocio pero antes que eso que lo hablaba hoy con esta persona yo decía la gente no se une por el negocio en el cual estás atrás no sabe ni siquiera deletrearlo y le es irrelevante porque quieres trabajar conmigo será porque habrá algo no sé qué pero algo que te inspira a trabajar conmigo bien la idea es que hagan lo mismo contigo que quieran trabajar contigo independientemente del negocio exactamente que estés llevando desde ya que es probable por cómo te muevas por cómo de alguna forma promuevas la forma de hacer riqueza en la red o el negocio que promueves es probable que atraigas un poco más ese tipo de nicho pero indefectiblemente es porque te va bien ese nicho de mercado entonces si nos centramos simplemente en armar relaciones en las relaciones se empiezan también a generar dinero porque es eso lo que nos une pero antes que eso te unen las ganas de trabajar con alguien y el equipo que tiene atrás y la forma en la cual tiene de llevar adelante un negocio y eso entusiasma como proyecto más allá de ningún resultado aparente porque no puedes empezar el primer día con un resultado empiezas con las ganas de un deseo con la ilusión de formar parte de un equipo o simplemente tener un proyecto que te satisfaga y tener un camino por hacer y el camino llevará el tiempo que toque el que te toque a ti como viajero hacer ese camino no hay más ni menos y la idea nuestra es buscar acortarlo buscarlo ponerlo más simple posible lo ponemos y lo tenemos la forma de hacerlo pero el resto no es relevante si es en meses en años es simplemente que tú sepas que estás yendo hacia el destino que estás buscando forjar ese es el único deseo que tenemos que las personas se sientan satisfechas y contentas que hacen parte de algo que es más grande que el propio proyecto que aún es mucho más grande de lo que uno está por lograr porque sabe que está en ese camino pero lo que ella tiene es superior porque es más de la propia individualidad yo me siento contento honrado en trabajar con Antonio porque mi individualidad junto a la individualidad de Antonio ya formó un equipo si a eso le sumo que tengo un montón de personas atrás yo ya me siento honrado y bendecido por trabajar con un grupo de personas independientemente si este mes cerré diez ventas cuatro ventas cinco o dos la idea es que cada vez seamos capaces de hacer cierres más efectivos de hacer crecer el negocio de cada uno el que tenga entre cejas y que ese proyecto le demos forma hay publicitarios atrás personas con mucha experiencia en ventas personas con mucha experiencia en marca personal en tráfico en video marketing en desarrollo web en programación en análisis de proyectos así que estamos buscando armar un pool a la KIO porque creo que es la base de todos con un equipo podemos estar mejor peor parados cada uno dentro del equipo pero con el equipo es como por inercia que te arrastra y con el equipo el último se lo pesca de los pelos así el que no tiene de las patas como una gallina y se lo arrastra esa es la idea que uno se sienta parte de algo que debe ser superior a uno mismo entonces ahí uno ya se siente que está en el camino así que por mi parte aquí me quedo Anto ha sido excelente tu exposición me ha encantado me ha encantado mucho me ha encantado quería escucharte quería ver tu visión de lo que habías vivido y que lo hayas compartido con lo demás bueno excelente que ya sabes que siempre estar contigo es un placer ¿no? os debo decir como tip de final de que lo tenemos todo en este equipo cuando digo todo es que cualquier persona quiere saber cómo funciona Clickbank se lo explicaremos en 5 minutos quiere saber cómo funcionan las venarias en 5 minutos se lo explicaré quiere saber cómo funcionan las redchars las chips todos los rollos de internet en 5 minutos se lo explicaré ¿quieres ganar dinero en inversiones y en esto? te lo daré ahora 10.000 para arriba ¿no? y ganarás mucho ¿no? me refiero de que no perdáis el tiempo por internet si estáis decididos a trabajar por internet pues nosotros lo vais a tener todo aquí las ganas que tengáis de trabajar que nos preocuparemos de daros un poco en el curete y venga iremos todos al mismo remolque ¿no? pero si alguno es muy vago nosotros lo tenemos muy claro que vamos para arriba porque en el monte están las culebras o sea nos vamos con las cabras monteras con los lobos y todo lo que sube para arriba y el que se quiera quedar con las culebras que se quede nosotros no y somos una piña necesitamos embajadores consules socios llámale como sea colocarlos en cada país pues estamos en México en Perú en Argentina en Estados Unidos en Italia en Suiza pero queremos llegar a a más países de momento con la banderita pelada como Cristóbal con muy poca cosa quizá podamos poner cuatro cañas y hacer nuestra primera iglesia ¿no? porque estamos en las cinco cifras ¿no? pero nuestra visión es muy grande ¿no? nadie nos valorará el trabajo que tenemos atrás que a veces pienso ¿y por qué lo haces Antonio? ¿por qué lo haces Guillermo? que a veces le tengo que escribir para tío tomate unas vacaciones y no duermen ¿no? estos días he tenido el gusto de tener a Justo y César en mi casa hemos ido a la playa ni hacernos una foto hemos aprovechado para compartir muchas cosas porque ellos son unos genios compartir ellos cosas conmigo yo con ellos pero todo esto que se ha compartido todo vendrá para el equipo ¿no? vamos a ser los número uno y los seremos ¿no? porque todo lo que ya he visto en internet bueno quizá alguno me gane porque es un artista de la venta ¿no? es ese embautador pero luego cuando estás metido en el ajo espabílate y sin un equipo unido está jodido internet yendo unido ¿se acuerda? pero clicar abajo está en el enlace no presionamos a nadie tendréis una entrevista análisis consultoría de la situación que estáis y cómo la podéis mejorar porque a veces igual hay una pequeña tontería en la cabeza que hablando con nosotros o con la persona indicada del equipo como me pasó en su día te borran ese matiz y ¡pam! y empiezas a ver la vida de otra manera ¿no? no todo son matemáticas no todo es física hay un poco también de psicología de escalera detrás de las bambalinas ¿no? pero tenemos gente para todo son cinco años de muchas relaciones y lo tenemos todo preguntar preguntar lo que queráis tendréis todos libros tendréis todos vuestros books tendréis todos vuestros productos porque os ayudaremos paciencia que encajemos las herramientas y más horas tuviera el día que más le dedicaríamos gracias por aguantar la chapa de estos dos y recordad que tendréis un enlace este vídeo lo compartirá gente de expansión consultar con ellos y venga vamos a darle caña a los que estamos que tenemos que hacer entrenadores tenemos que hacer consultores embajadas pero muchas cosas tenemos que hacer que el mundo nos necesita el mundo necesita de personas como nosotros y lo digo con humildad hay que educar a la red para que el futuro sea mejor en la red que haya más valor que es lo que intentamos aportar a veces nos sale mejor o peor pero creo que estarán todos de acuerdo que el mundo va a ser lo digital entonces cuanto antes ingresemos todos en la forma de pensar en digital y producir riqueza en el digital y riqueza no hace falta ser ricos con que te produzcan mil, dos mil pagos por mes estás haciendo lo que algunos no hacen porque no tienen un trabajo o son precarios es decir que primero reemplacemos lo que hacemos en el tradicional por algo que te gusta hacerlo organizando tus tiempos no que no trabajamos trabajamos mucho pero a mí me gusta lo que hago así que por eso no me quejo y me tiro las horas que me tiro pero empecemos a producir lo mismo que producimos en el tradicional y después empecemos a ver de qué forma inteligentemente podemos escalarlo con menos esfuerzo y más resultados es decir que Antonio dijo un par de pasajes brillantes preguntas a preguntas buenas y buenas bien hechas hay buenas respuestas y no tiene por qué salir de la boca de Antonio o de Guillermo puede salir el que mejor sepa responder ante eso no es que sabemos todo de todo no somos tutólogos no es que de tuto tuto posíamos responder no es que de todo responde a algunas cosas tenemos maestría y en otras preguntamos y miramos un costado porque habrá otro que se habrá pelado las cejas por mucho más tiempo que nosotros y esta es la idea de trabajar con equipo que te puedas sentir apoyado en forma muy especializada para que haya una respuesta correcta ante una necesidad de proyecto que cada uno de ustedes pueda tener así que por mi parte me ha gustado mucho tanto este webinar fue brillante brillante así que me ha gustado mucho si necesitan hablar con Antonio conmigo se ponen en contacto y estamos evangelizando porque la red nos pertenece por derecho algún pixel lo hemos ya creado tantos años atrás y seguiremos como un Pac-Man comiendo píxeles de la red hasta que pongamos los colores que nosotros queremos poner a esta red una red más solidaria y capaz de producir riqueza para todos por mi parte yo les agradezco Antonio muchas gracias a todos los que están en el chat en el webinar live a los que están acá dentro de la sala como siempre mil gracias por estar con nosotros por compartir parte de estos momentos de reflexión y también de información que damos y con esperanza de poder vernos de este lado de la red nada y gracias y también promociono un poco a Gu Sevilla porque también estuve un ratito con él hizo una presentación es el número uno en ventas de productos digitales en su presentación bueno él iba para su venta ¿no? pero dio unos tips y algunas cosas que bueno tarde o temprano lo iremos aplicando al negocio ¿no? cualquier frase cualquier cosa aquel contacto con una persona te llevas una pincelada que luego en la reflexión dices coño si esto de las palas y los carretones lo podemos en nuestro negocio ¿no? un grande Gu Sevilla ¿no? otra persona que hay pocos como él ¿no? él es el número uno ¿no? pero gana millones de dólares en automático ¿no? y como también somos pesimistas como el Robert Kiyosaki tiene su isla desierta y su barco nosotros al menos tenemos el ordenador que saliendo cogiendo donde enchufemos con un cable nos apañaremos nos conectamos y vamos generando dólares bitcoin oro no sé lo que se ponga por el camino gracias y nos vemos el próximo martes el jueves habrá presentación con Guillermo y Cristian también de Webinar Prospector y a dar caña y animaros también todos a ir creando más Webinar Prospector más conferencias ya tenemos bastantes cosas para encajar y para que suene mucho más expansión en la red y Webinar Prospector esta noche va a estar en este Webinar de digamos de equipo va a haber uno de Laura Robinson y de Luisa Charly así que como ven estamos empezando a a crear duplas de equipos que arman Webinars verticales los jueves los damos con Cristian los martes con Antonio hoy martes en hora local Estados Unidos Argentina dan ellos dos Laura y Luis dan Samuel Rojas y Abraham para Perú y México los miércoles Lidia y Laura dan también los miércoles para México Estados Unidos y así estamos empezando a poblar un poco un formato una forma de comunicar de producir encuentros compartir valores y armar negocios y esto bueno es el inicio por acá pasa el tiro un fuerte abrazo nos vemos prontito y gracias gracias por haber estado por aquí bien bien Música Gracias. Gracias. Gracias.